Hoy les voy a hablar sobre el barrio La Candelaria Tiene lugares como el Chorro de Quevedo No ese Quevedo Callejón El Embudo Catedrales, entre otros Todo Bogotano te recomiende que visites este lugar Y tienes razón porque la zona es espectacular En esta ocasión, mis guías fueron Mis amigas Jessica y Diany Que son oriundas de la ciudad Hola Chorro, hola hola ¿Qué es y cómo te vienes acá? Bien, estamos en uno de los puntos más importantes de la capital En La Candelaria Y hoy es viernes a la noche y es noche de fiesta El lugar es estilo colonial Cuenta con diferentes restaurantes, bares Y sus calles son estrechas y pintorescas Se dice que la ciudad de Bogotá comenzó con este barrio Estas casas eran habitadas por la aristocracia española, criolla En la época colonial y republicana Hoy en día, este centro histórico es monumento nacional en Bogotá Y es visitado día y noche por miles de extranjeros y locales Es muy divertido, es que es uno de los lugares, uno de los pequeños lugares Pero a la vez grande es el corazón Va a ser parte del centro de Bogotá Pero es que es el vitario de los bogotanos o los cachacos Y acá podemos encontrar de todo Nos vamos a invitar a probar una bebida exquisita Tienen que probar la chicha, de mora, de lulo, de maracuyá De todas esas frutas tan exóticas que hay en Colombia No se lo pueden ver Es una bebida indígena a base de maíz Pero también hay otros injertos brutales Vamos Algo muy común en este lugar Es que en cada esquina venden la chicha Y más interesante aún Es que la venden con distintos sabores Mientras tomaba esta bebida Escuchaba las historias de los cuenteros Que son muy populares en esta zona Además que también me entretuve Con la presentación de diferentes artistas Que le dan el toque mágico a este lugar histórico En mi experiencia te recomiendo que visites El Chorro de Quevedo Y el Callejón del Embudo por la noche Para que observes la vida nocturna y bohemia de los bogotanos Te invito a que te suscribas a mi canal Y dejes tu comentario Que tengan un bonito día